Bueno, este es un tango que se ha puesto muy de moda últimamente por una versión que hay de un cantador flamenco, el Sigala. No se asusten, yo no lo voy a cantar y menos el flamenco, pero hay una versión tranquila de Nieblas de Riaché. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!